Hola, hola, qué gusto saludarlos, el micrófono está por acá. Qué gusto saludarlos, muy emocionados, estamos con Gabriela Maldonado. Hola Karen, ¿cómo están? Hola a todos. Muy bien, estamos muy bien, estamos además aquí compartiéndoles, vamos a mostrar dónde nos encontramos en este momento. Estamos en la ciudad de Bogotá, esto es un domingo donde la gente aprovecha para salir a hacer deporte, para re-energizarse, para descansar y demás. Y acá como ven, todos estos son el grupo de los ICG's que estamos en este momento en la Convención de Entrenamiento Presencial Anual. Y ese es el hotel. Ah, no, 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 les he enseñado el hotel, les voy a mostrar el hotel. Ese es el hotel donde estamos haciendo el evento, ese es el hotel efectivamente. Y que acá arriba, aquí arribita, ¿dónde está? Ahí. Ahí arribita. Ahí arribita está una piscina. Muy bonita. Una alberca como le dicen nuestros amigos mexicanos también. Entonces miren, les voy a mostrar un segundito rápidamente. Lo que la gente sale a hacer. ¡Marí! ¡Marí! Bueno, les estamos mostrando. Les estamos mostrando. ¿Y por qué queríamos compartir esto con ustedes? Porque una de las grandes experiencias que hemos tenido en todo esto ha sido el vivir el bienestar. Ha sido el desconectarnos de nuestra rutina. ¿Y por qué la rutina? No que la rutina tenga nada de malo, sino muchas veces la rutina es todos esos pensamientos repetitivos que tenemos en nosotros. Todos esos pensamientos repetitivos que tenemos en nosotros que nos hacen como si la vida fuera exactamente lo mismo de lo mismo de lo mismo. Todos los días. Todos los días. Entonces, cuéntanos qué te ha parecido el entrenamiento, qué has visto, qué has podido ver en los participantes y demás. Bueno, mira, más que nada he visto mucho amor, mucho cariño. ¿Sabes qué he visto? Ese sentimiento así como que, bueno, que yo busco tanto en el mundo de paz y unión. A las personas están, los participantes están teniendo unos insights así como súper poderosos que realmente... ¿A qué te refieres con insights? Revelaciones importantes, Karen. Nuevas maneras de vivir la vida, ¿no? De acuerdo. Y también, ¿sabes qué? Lo que creo que nos ha gustado mucho es que hay familias. Hay familias. Mamás, hijos, esposos, esposas, sí. Parejas, etcétera, sí. Así que es muy, muy rico, ¿no? Es un ambiente así como cuando llegas a una reunión familiar. ¡Ah, hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Y sabes qué impacta lo de las familias? Y fíjense que muchas veces es como... Alguien empieza a sentirse diferente, empieza a actuar diferente, empieza a relacionarse con ellos mismos y con los otros de una manera diferente. Y los que están cerca dicen, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se trata esto? Yo quiero de eso. Y eso es como ir a... Cuando alguien está probando algo que es muy rico en la vida y el de al lado se provoca, entonces nos emociona porque cada vez se va esparciendo más el tema de ¿es posible tener una vida en bienestar? ¿Es posible ir más allá de nuestras limitaciones? ¿Es posible romper esos paradigmas que muchas veces sentimos que la vida es demasiado dura, que todo es con esfuerzo y demás? Entonces nos emociona que las personas estén rompiendo esos paradigmas y que estén invitando a su círculo cercano a que vivan eso. Inclusive sabes que creo que algunos de los familiares vienen porque ven los cambios de sus familias, ¿no? Totalmente. Así que creo que es genial. Mira, mira, ahí está nos dice que es bailando. Ah, mira esto. Míreme eso, míreme eso. El ritmo. Carmenza, Carmenza. Sí, 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 el ritmo en Bogotá no, el ritmo en Bogotá más bien. Pues queríamos compartirles eso, queríamos invitarlos a que en pro de estos espacios ustedes también, ojalá se puedan dar espacios de focalizarse en ustedes, en su bienestar, en, no sé, en alimentar esa parte intangible de cada uno de nosotros y por eso queríamos compartirles dónde estamos y qué estamos haciendo. Y ojalá que nos puedan, ojalá que nos puedan, perdón, ¿cómo así? Y nos van a, nos van a acompañar. Y nos van a acompañar el año que entra. Claro que sí. Sabes que aparte que es muchísima diversión, muchísimo calor, humano, muchísimo cariño. De acuerdo. Bueno, aquí estamos y qué bueno, ojalá nos acompañen muy muy pronto. Gracias por seguirnos, gracias por estar acá. Chao. Chao.